Así como vamos a afrontar esa lucha contra la delincuencia y apostamos por la seguridad ciudadana, vamos a luchar contra la corrupción. Pero hay algo que ella sabe o que ella intuye o que ella le preocupa y obviamente inconscientemente sale a declararse inocente de lo que no se le ha imputado todavía. Porque es la otra clacra y el otro cáncer que socava la esperanza de los pueblos y no lo vamos a permitir. Sean bienvenidos a este nuevo video donde conoceremos sobre lo que está pasando en la política peruana, así que no olvides de suscribirte al canal porque empezamos. Dina Boluarte se defiende y aclara a toda la población peruana que no es ninguna corrupta y nunca le han encontrado nada como a otros presidentes. Acá tienen a una mujer, madre de familia, que sabe como cuesta el mercado, que sabe como cuesta labrarse y poder llevar el pan a la casa. No soy ninguna ladrona y no lo seré nunca porque los valores que mis padres me dieron lo tengo de cuna y están en mis venas. ¿Por qué crees que Dina Boluarte sale a decir todo esto justo cuando se le acusan de varios actos de corrupción y favores políticos? Por su parte, el periodista Philip Butters dijo lo siguiente. Y el día de hoy la señora Boluarte, sin que nadie se lo pregunte, ha salido a dar un manifiesto. Y lo hemos escuchado casi de todos los presidentes, pero fíjense. Hasta el momento nunca nadie le ha imputado a la señora la condición de ladrona ni tiene ningún caso de corrupción, salvo el tema de los dinámicos del centro. Recordemos que el caso de corrupción, los dinámicos del centro, también involucró al gobierno de Pedro Castillo, por lo que la Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva a todas las personas implicadas en este caso. Entre ellos se encuentran militantes que formarían parte del partido Perú Libre. Ha recibido en su cuenta dinero de la campaña electoral y ha servido sus cuentas como puente para pagar los beneficios y los montos que tenía que pagar el señor Cerrón. ¿Cómo que no? Que eso no es irregular, que no es corrupto y todo lo demás. Mientras ella era vicepresidenta de Castillo y ministra, había un consenso entre las fuerzas de la oposición que Castillo y esta señora eran lo mismo desde la campaña. Pero, oh, al brincias ha ocurrido que desde que llegó a la presidencia apareció el dinismo, ¿no es cierto?, entre lo que había sido la oposición al dictador Castillo. Y aquí es una legión de hallayero. Y resulta que ahora la ven santa, pura, impoluta, cuando es parte de la corrupción organizada para llegar al poder y de la corrupción que estaba en el poder para mantenerse bajo una dictadura. ¿Cuál es que vienen a decir ahora que ella no sabe nada? ¿Por qué crees que muchos políticos tienen que salir a decir que son inocentes y no son corruptos? Tengamos en cuenta que varios presidentes decían lo mismo, como PPK, Martín Vizcarra, Alejandro Toledo, entre otros. Y hoy en día, todos ellos se han visto involucrados en actos de corrupción en sus gobiernos. ¿Y tú crees que Dina Boluarte sabe algo? ¿O estaría por salir a la luz algún acto de corrupción que la implique a ella y a todo su gobierno? Y por esta razón, estaría saliendo a decir, no soy corrupta. No olvides de dejar tu opinión en los comentarios sobre este tema, ya que le estaré dando lectura y compartiendo mi punto de vista. Y no olvides de apoyarnos suscribiéndote al canal de YouTube.